Hoy queremos saludar en nuestro informativo a una mujer muy conocida por los vecinos de la localidad, muy activa en las diferentes asociaciones y todas las iniciativas que se realizan en nuestro municipio y a la que conocemos bien por su participación y actividad en todo lo que tiene que ver con Avarán. Es Marta Amorós, ella es hoy la que se quiere dirigir a los vecinos a través de la radio y la tenemos a través del teléfono. Marta, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya no tengo que decir que soy Marta Amorós y quiero agradecer a toda la gente de este gran pueblo, que es Avarán, por las muestras de cariño que me han demostrado a lo largo de mi enfermedad. Gracias a todos, de corazón. Porque Marta, para los que no estén al tanto, has pasado, digamos que una racha mala de salud, ¿no? Cuéntanos. He estado desde, bueno, desde febrero, he estado en un hospital, en otro, se me complicaban las cosas y he venido, pues hace, pues no he llegado un mes, hace quince días o por ahí, que me dieron el alta y estoy aquí aún con Valesciente en la casa. Y en todo este tiempo no has perdido ese calor de los vecinos de Avarán, ¿no?, de tus amigos y amigas. No he perdido ni una chispa de calor, al contrario, mi familia estaba desbordada de llamadas, de preguntar, todos los que sabían que estaba cerca de mí le preguntaban, entonces ha sido una cosa fuera de lo normal. Muy bien, pues te felicitamos por estar de vuelta ya en casa, al menos aquí con los vecinos y ya, pues también para vivir las fiestas que están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, bueno, la viviré un poquillo, un poquillo light, pero bueno, la viviré. Bueno, pero al menos más de cerca, ¿no?, más cerca. Pues Marta, nos alegramos de tu regreso a la localidad, al menos saber que ya estás en casa. Gracias también por comunicárnoslo y no sé si tú quieres añadir algo más. Pues nada, quiero seguir diciendo que nunca podré agradecer tanto cariño, como me han demostrado en el pueblo de Avarán en estos momentos difíciles. Pues un cariño que tú siempre has dado también a los vecinos y al pueblo de Avarán y que es lógico que ahora también se te manifieste así. Bueno, también agradezco a Radio Avarán que me ha dado la oportunidad de poderlo hacer. Marta, muchas gracias por haber contado con nosotros y feliz regreso y recuperación. Muchas gracias a vosotros de nuevo. Hasta otra. Buenos días. Adiós. Buenos días.